Nos vamos a la portada del diario El Día de Donde, de la ciudad de la plata capital de la provincia de Buenos Aires. Arrancamos así, esta edición de País en Vivo de este día miércoles 20 de febrero de 2019. Ya está, ya nos fuimos. Chau. Listo. Qué bárbaro. Ortiz mete mano en el lobo, pero no da pistas. Ya está enfocado en el examen que rendirá ante Aldo Civi. Ortiz es el reemplazante de Pedro Troglio, que renunció el domingo a la dirección técnica de Gimnasia y Esgrima de la Plata. Esgrima, sí, así con muchas heces. Andújar le pone el pecho a la crisis pincha. Jugadores, técnicos y dirigentes, somos los responsables de este presente, dijo Andújar. Mirta Legrán, que estuvo en el día de... Ah, te voy a mandar un videíto ahora. Mirta Legrán estuvo ayer en La Plata, estuvo también la vicepresidenta de la Nación, a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, porque sabés que el presidente Macri ya llegó a... ...a Vietnam en esta gira que está haciendo por Asia. Mirta fue a la inauguración de un hotel muy lindo, che, muy... ...qué raro ese hotelazo que armaron en La Plata. No, 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 nada, no digo nada. Che, bueno, no puedo comentar nada al final, loco. ¿Qué onda? Como dice mi hijo. Así me dice, te juro. Bueno, estuvo la conductora, actriz Mirta Legrán, todo el glamour de La Chiqui en una visita a La Plata. Esto fue en el día de ayer. Me dice, acabo de mandar un mensajito por WhatsApp para que lo veamos cuando puedas. Las ventas cayeron hasta un 70% por la suba de los precios y la baja del consumo. Hay más cierres de carnicerías. Un kilo de asado o de tira puede costar hasta 240 pesos. Qué barato, che. Con ese precio, ¿quién se anima a tirar una costillita a la parrilla? La queja contra lo que podría suponerse no es de un consumidor. El que habla es Alberto Williams, presidente de la Asociación de Carniceros. En La Plata, el panorama no dista mucho de esa realidad. El precio de la media res sigue siendo alto, sigue subiendo, y las ventas en baja ya han motivado el cierre de comercios en el rubro. Las cifras ayudan a comprender la crisis del sector. Se estima que en la región el consumo bajó una proporción que va del 60 al 70% y que la carne de pollo, poco a pollo, poco a poco va ocupando el lugar que deja la carne vacuna. Me encanta decir pollo. ¿Qué vas a comer? Pollo. Carne no, carne no como más, ahora como pollo. 3.000 millones de pesos es el subsidio al transporte que impacta en el déficit de Vidal. En los dos primeros meses del año el gobierno de la provincia tuvo que desembolsar una suma cercana a los 3.000 millones de pesos en concepto de subsidios, bien digo, al transporte que le transfirió el gobierno nacional. ¿Sabes qué hizo el gobierno nacional con el subsidio al transporte? Abrió la canilla, agarró un poquito de jabón, se lavó las manos y no sabe lo que vale en Paraná el colectivo. La cifra, una de las tantas que les presentaron a la misión del Fondo Monetario Internacional, tendrá un impacto del 0,6% en el Producto Bruto Geográfico bonaerense. 3.475 son los millones de pesos que en conjunto pagaron la provincia de Buenos Aires y la ciudad por los subsidios al transporte. Videovigilancia, comienzan a instalar cerca de 600 cámaras de seguridad en el mes de septiembre de este año. La municipalidad cree que va a tener instaladas 600 cámaras de videovigilancia en diferentes puntos de la ciudad. 100 de ellas ya comenzaron a ser colocadas en lo que desde la comuna entienden como zonas calientes del delito y que deberían servir para mejorar la seguridad. Otro día a fuego lento y con 40 a la sombra. ¡Ay, qué lindo momento sería para poner a fuego lento de Rosana! No te voy a complicar, no te voy a complicar. A fuego lento... Jorge Sáenz y Dina Taravini agarraron las reposeras, una bolsita y se fueron a tomar un poquito de aire al Parque San Martín, abajo de los árboles. ¡Qué linda! Una parejita. La ciudad volvió a ser un horno y los que más padecieron este calor fueron los que trabajan en la calle y al rayo del sol. Anticipan que hoy el calor no va a aflojar. Me hace color a mi amigo el Pela Rago, camarógrafo de tela. Bueno, seguimos con los títulos del diario El Día de la Ciudad de la Plata. Ahora, atención, 6, 7 y 8, no es el programa de televisión, son los días de marzo que los docentes universitarios van a estar con paro, va a haber paro, tras un 2018 muy conflictivo. Este año arranca en la misma sintonía, los docentes universitarios decidieron hacer 3 días de paro, no conformes con la oferta que recibieron del gobierno. Serán los días, como te decía, 6, 7 y 8 de marzo y es probable que se sume setera. Nos vamos al último título del diario El Día de la Plata. Reincidencia y drama tras la detención en el cruce de 118 y 521. Sabés que estamos hablando de calles, en la plata son numeradas. Su apellido les hizo ruido a quienes investigan el caso cuando constataron que se trataba de una persona con antecedentes similares. Nos faltaron los que dijeron que en este caso se repite un padrón delictivo que preocupa. Porque se trata de un hombre que estuvo preso por un hecho muy similar al que ahora lo vuelve a dejar detenido. Su nombre es Silvio, tiene 37 años y lo acusan de abusar sexualmente. y mantener cautiva, a ver, bajame un cachito más. Y mantener cautiva, como te decía, a una joven de 28 años que se encontraba con su hija en una casa de 118 y 521. Pocos años atrás fue condenado por un hecho parecido por el que pasó solo dos meses en la cárcel. Estos son los títulos del diario El Día, ¿de dónde? De la ciudad de La Plata. Ahí está, muy bien. Así están nuestros amigos en La Plata, con este calorazo impresionante, cocinándose a fuego lento. Me encanta esta canción, me encanta esta canción. ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.